Hablemos de los que por lo menos se quieren jurar amor eterno y están prometiéndose que van a pasar el resto de su vida juntos hasta que sean viejitos. Ese es el caso de la Tilín, Tilín y su Jackson. Porque ahora ya tienen hasta, ya hay lugar de luna de miel. Ya, ya tienen los anillos, los anillos que van a usar, las bandas matrimoniales que van a usar, que las ha comprado el Jackson nada menos que en Tiffany. Ah, mira, está, y la boda le va a costar sus 70 mil, 80 mil, por ahí, porque él no está usando canje, así que debe estar champeando harto, ¿no? Harto. Bueno, tenemos hasta el edicto, hasta el edicto. O sea, de que se casan, se casan. Ya, Jackson de esta no se escapa. La argentinísima Tilya Lozano debe de estar deshojando margallitas, contando los días para que llegue el 25 de noviembre y tenga su boda de 80 mil, ¡cocos! Porque mirando los periódicos ya apareció el edicto matrimonial. Yo voy a casarme Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Nombre, Jackson Rivelino Mora Rodríguez Edad, 47 años Estado civil, divorciado Profesión, empresario Nombre, Tilsa Marcela Lozano Civila Edad, 39 años Estado civil, soltera Profesión, empresaria Las personas que conozcan causas de impedimento pueden denunciarlo Punta Hermosa, 20 de septiembre de 2022 Más que denunciar la boda, quiero denunciar el edicto, porque ¿de dónde Tilsa es empresaria? Sigamos mejor con la nota, no nos quedemos con esta mentira piadosa, porque le queremos mostrar los aros de matrimonio, que unirá a la coneja retirada con su pelón peleador, aros de la joyería Tiffany Y como ya tenemos el diseño, preguntemos cuánto nos vale estas alianzas Deme un minuto ¿Y esas qué precio tienen? El de hombre es un poquito más grueso que el de mujer El más grueso, 1950 dólares Y el de mujer, 1570 dólares ¿Qué? ¿3500 cocos por ambos aros? No te males pues, o sea que todos los ahorros irían en la boda No me digan que Pedro Moral asesoró al pelado para elegir los modelitos No pues Jackson, no podías hacer un esfuerzo mayor Ahora que Movistar y DirecTV te están forrando bien ¿Cuál es tu excusa? Que te quedaste emiso como la lista de regalos para tu boda Tú eres una envidiosa ¿Es una broma o qué? Aunque por ahí nos han dicho que hay una falla en el sistema Nomás Tilsa, espero que hayas puesto regalos mucho más caros ¿O acaso el bolsillo de tus invitados llega hasta ese punto? Pero bueno, le tenemos otro chismecito La pareja en su luna de miel se va a... París Dubái Míkonos Ya que importa a Curaçao como Ítel No Se van a Miami Ja, ja, ja Sí, el lugar donde van a cada rato Y donde los ampayamos chapando A su Re contra creativo este par Tilsa, consejo de pata Tu pelón tiene un evento el 28 de octubre Y el 17 de noviembre organizará una mecha en Chile Andalizando tus maletas Y amotínate en la caja urgente Ya que con esas ganancias Te puedes comprar tú misma los regalos para tu boda Y añadirle unos diamantitos a esas alianzas Más bien Ahora que puedes ponlo como camote al cabeza de rodilla Porque si en pequeñeces quiere ahorrarse unas monedas Es capaz de llevarte a vivir con la suegra Ya Ya